Bueno, este proyecto es una pregunta que se cree en nuestro país un régimen de inhabilidades para todas aquellas personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores. Es decir, quien haya sido condenado por un delito sexual contra un menor de edad en nuestro país no podrá ejercer en un cargo o un trabajo donde tenga contacto permanente con los niños. Lo que buscamos con este proyecto sobre todo es proteger a los niños, salvaguardarlos y evitar que ellos sufran esas consecuencias de estos abusadores de menores que le han tenido un daño perfecto.